Fíjate cómo está. Es increíble. Espera, me gusta. Perdone, señor, se ha equivocado de coche. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Me enviaron a buscaros por una razón. ¡Abra la puerta! ¡No! Hay una flor en la almohada, en el baño, como si fuéramos importantes. La única posibilidad que tenemos es atacar a ese tío entre las tres. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Aquí dentro! ¡Estamos aquí! No os preocupéis. No le está permitido tocaros. ¿Sabe por qué estáis aquí? Él me escucha siempre. Me llamo Hedwig. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Quién eres? Ayúdame a salir de aquí, Hedwig. ¿Pretendes engañarme? Me chivaré. Pero qué lista eres. Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal. Con la mente. ¿Alguien viene a por ti? ¿Quién viene? La bestia. ¡No! Hay un hombre aquí. Nos ha secuestrado. Y ahora quiere matarme. Estamos aquí por algo. Algo espantoso. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. Ha hecho cosas horribles a ti.